Y vamos a ver, vamos a empezarnos a divertir en esta noche, todo el mundo levantando esas palmas, ánimo raza, oye, subia nomás, vaya. Te voy a pedir un favor, si un día te encuentras mírame en la cara, no quiero que sientas vergüenza, no quiero bajas la mirada, lo que un día pase entre nosotros, a nadie le importa nada, y él no tiene por qué darse cuenta, que aunque vayas con él no lo amas. Sabíamos que terminaría, que pronto llegue el final, pero no vayas a olvidar, porque ese amor es para recordar. Y guárdame, en lo más sudo de tu corazón, y llévame, como te lleva a donde voy, recuérdame, y no me vayas a olvidar, eres lo mejor que te ha pasado, y te voy a olvidar. ¡Ven, no me vayas! ¡Ven, no me vayas! No fue un día pasado entre nosotros, a nadie debe importar nada Y él no tiene para que darse cuenta, que aunque vayas con él lo amas Sabíamos que terminaría, que pronto llegaría el final Pero no vayas a olvidar, porque ese amor es para recordar Y guárdame, el lujo de tu corazón Y llévame, como te llevo a donde voy Y no me vayas a olvidar, que eres lo mejor que ha pasado Y no me vayas a olvidar, que eres lo mejor que ha pasado Pero no pudo funcionar, que este amor es para recordar ¡Oye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!